Ven a bailar Compartimos muchas cosas, vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto, es poder pasarla bien Riendo, soñando, saltando Ven y soñemos juntos, ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos, ven a bailar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Kenia un safari a realizar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos galoparemos sin parar Galoparemos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Kenia la gran muralla a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos giraremos sin parar Giraremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Australia los canguros a luchar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos saltaremos sin parar Saltaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Argentina los canguros a luchar Volando hacia París la torre a ir a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Argentina hay montañas para espegar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos esquiaremos sin parar Esquiaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Nadaremos sin parar Nadaremos sin parar Suban al avión de regreso a nuestro hogar Felices y agotados después de tanto pasear Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos dormiremos sin parar Dormiremos sin parar Hola amigos, bienvenidos Vengan con ganas de jugar Y crearemos con canciones Un buen momento para estar Jugando, bailando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Ven a bailar Entran todos a la casa Nos vamos a divertir Está llena de colores Está llena de colores Un buen lugar para seguir Cantando, creando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Ven a bailar Compartimos muchas cosas Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Soñando Saltando Ven a bailar Ven a bailar Compartimos muchas cosas Vamos juntos Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Soñando Saltando Blanco Blanco Negro Black Azul Blue Café Brown Aprendimos los colores Los colores en inglés Aprendimos los colores ¿Viste qué sencillo fue? Aprendimos los colores Los colores en inglés Aprendimos los colores ¿Viste qué sencillo fue? Ven a bailar Los colores en inglés Los colores en inglés ¿Viste qué sencillo fue? Ven a bailar Ven a bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera, manos en la cintura Hula hula, hula 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 hula, hula 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 hula, hula 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 hula, hula hula Y tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahorra el saltarín Siguiendo siempre el ritmo Saltando en el lugar, verás te hará reír Salta, 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 saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final Y un poco más difícil Mistrando los pasitos del baile se pondrá robón Hula, hula Baila el twist Saltarín Terminó que a extraordinario en mis sueños Libre Libre delete